Esta semana en Zona 5, nuestro profundo contacto social y nuestro inconfundible sentido humano nos colocan cada vez más cerca de ti. Por eso, Zona 5 llega al barrio. Roberto Ramírez, un incansable promotor del deporte en la juventud de las barriadas capitaleñas. Iniciativas públicas y comunitarias que intentan salvar a los adolescentes de los peligros de la calle. El secreto, personaje popular, pese a su éxito aún frecuenta la ciénaga, lleno de inquietudes sociales. Yo amo a mi barrio, un proyecto juvenil para contrarrestar la incursión de menores en la delincuencia común. Y en la zona especial, el drama que sufren miles de jóvenes excluidos en la marginalidad. Zona 5, en el barrio, un programa especial desde las riberas de Losama que desnuda las calamidades imperantes en los sectores de la parte alta de la capital. Sábado 11 de abril, 10 de la noche, solo aquí en Telemicro. Telemicro.